que tenga cemento en el patio, ese fue el objetivo cuando empezamos los puestos. Más que nada, trasladarle a los chicos la posibilidad que tienen de hacer su huerta, porque en ese periodo familiar tienen que generar un proyecto productivo. Entonces, esta era una alternativa para aquellos que no tenían grandes inversiones y que en el programa pro huerta no podían desarrollarlo porque no tenían donde hacer la cemento. Ese fue el objetivo. Además de que tenemos una huerta donde ellos trabajan también. Hicimos tres piletas en el inicio, de 12 metros cuadrados cada una, dos de 12 metros cuadrados y una de 4 metros cuadrados, que la habíamos iniciado como plantinera. Esta es la primera producción que tuvimos, lo arrancamos en junio, justo nos tomó las vacaciones de invierno y nos llevó 60 días para cosecharlo, porque no teníamos esos 15 días. Así que lo pudimos cosechar en los primeros días de agosto y bueno, salimos a ofrecerlo a los supermercados, a las barbunerías de la ciudad, que la verdad que tenía un éxito bárbaro, porque se vendió muy rápido y cuando nos volvieron a pedir no teníamos más, así que tuvimos que esperar para la nueva cosecha. Esta pileta estamos trabajando también con otras soluciones competitivas, no solo con la que nos aportó INTA, sino que estamos trabajando con otras soluciones, también con otros productos como ensayo para articular también y que como medio de investigación también los chicos tengan estas posibilidades de desarrollo. Sí, por lo que he escuchado de PH, hemos tenido, cuando arrancamos, arrancamos con agua de pozo, después hicimos un sistema de recuperación de agua de lluvia y bueno, nos costó, costó mucho el PH cuando cambiamos de un agua a otro. Pero, bueno, ahí están los chicos, toda la construcción hicieron ellos. Acá al lado, ahí al lado nosotros teníamos sembrada lechuga en 14 metros cuadrados, era un metro de largo por 14 años. Teníamos 78 lechugas. Y hicimos una pileta de 12 metros donde hicimos 300 lechugas en el mismo hipermán. O sea que prácticamente cuadricamos esa producción que teníamos en ese barrio. Esta es la primera producción, la primera siembra. Fíjense que ahí están las lechugas. Acá teníamos 14 metros por uno, 78 plantas. Y en esta piletita tenemos 300 plantas que son 12 metros cuadrados. Trasladado a lo que sería esta superficie en una hectárea, son cerca de 600.000 plantas, muy lejos de los 3 millones que nos planteaba hoy, pero es un buen número trasladado a una hectárea. Esta construcción más o menos aproximadamente nos salió de 3.000 y 14.000 pesos. Esta producción con un 80% que hemos tenido en las primeras producciones, trasladada a los 8 o 9 sitios que podemos sacar, son cerca de 5.000 plantas que podemos sacar en el año, lo que nos significa prácticamente duplicar la inversión. Nosotros que la tenemos puesta de mano de obra porque todo el trabajo lo hace. Sí, ¿no es cierto? Pero es una producción sencilla que la puede hacer cualquier en su casa, que no necesita tanto control. Lo más difícil de controlar es el tema del pH de la conducta y de eléctrica. Pero en realidad no es tanto el costo de inversión en el recupero del tiempo de esa inversión. Sin costo de mano de obra, lo único que tenemos es el consumo de corriente de una bomba, son dos bombas de medio H. Entonces, después encaramos el sistema NFT en la mitad de ese hipermáculo. Esta es la primera producción de lechuga. Así estaba hasta que se nos cortó la luz un sábado. Pero la verdad que, bueno, porque es el problema de la escuela, que tenemos todo el control de todos los días. Pero bueno, esa es la primera producción que teníamos. Faltaban unos días y... Pero bueno. Fíjense que de acá para allá estoy de hidroponia y de este lado para allá tenemos todos los cultivos con sustrato. Pero en realidad toda esta producción son cerca de 1.400 plantas por ciclo en... Y como tenemos la plantinera para achicar el ciclo en la pileca o en el FTE también, podemos aumentar a 9 o 10 ciclos en el final. Bueno, ahí los chicos cuando iban al supermercado les vendíamos un bolsita bien presentado con el cartel de que era hidroponia y la verdad que han tenido una aceptación bárbara en verdad. A nivel de publicidad, la venían por unidad, ¿verdad? ¿Por unidad? ¿Qué precio aproximado? 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos. En bolsita más o menos 200 gramos. 220 gramos. Y va con la raíz. Y tuvo mucha aceptación porque la gente grande es de meterla en un vasito de agua y le van sacando las hojitas y tienen lechuga toda la semana y fresca. Así que, bueno, no hemos podido ampliarlo porque no podemos cumplir con otros comercios. Y después, bueno, hicimos en sustrato, hicimos este el hipermáculo completo, la otra mitad del hipermáculo. Acá tenemos tomates, berenjenas, morrones. En esta cámara se recolecta todo el riego que viene de este tanque. Es una bomba automática que riega todo el hipermáculo. Se recupera en esta cámara una válvula automática que vuelve a ser exiliado al tanque. Entonces eso nos permite trabajar en la sustentabilidad del cuidado del agua, como decía Juanjo. Siempre regamos con el mismo tanque. Entonces estamos cuidando de no consumir tanta agua. No solo eso, sino que, bueno, ahora vamos a ver si está la otra foto. Bueno, estos son los distintos cultivos. Quería ver, bueno, acá tenemos ensajos que nos proporcionó el INTA para hacer también un ensayo, de albahaca. Y allá tenemos los tanques de recuperación de agua de lluvia con la canaleta del hipermáculo y con eso hagamos las soluciones y también el riego de todo el sistema de sustrato. Y siempre estamos utilizando el mismo agua, así que no consumimos más de lo que tenemos. Hay momentos donde se termina el agua de lluvia y sí o sí necesitamos utilizar agua de pozo, que es donde por ahí hacemos un poco más de control de pH. Lo fundamental es que con el agua de lluvia, que desde que usamos el agua de lluvia nos tuvimos que echar más ácido a la solución. Con las soluciones nutritivas no tuvimos que echarle más ácido. Como si le teníamos que echar cuando hicimos la primera parte con agua de pozo, que en nuestra zona anda en 8 más o menos de pH. Pero con el agua de lluvia no echamos prácticamente nada, pero nada de acero fosfórico. Y algo que preguntaba hoy, no me acuerdo quién era ya, del tema de los insecticidas. No hemos hecho ninguna aplicación en hidroponias todavía de insecticidas. Vamos a ver ahora que viene el calor, pero hasta ahora no hemos tenido que usar nada. Esta es la tercera producción que ya tenemos de hidroponias y no hemos tenido que usar nada para... ...de insecticidas. Sí, sí. Bueno, la fundación también tenemos un laboratorio de control donde se preparan las soluciones nutritivas y se pueden hacer los controles de pH, conductividad y todo lo referente a la preparación de la solución. Este es nuestro... donde hacemos todos los ensayos. Y bueno, y los rubros de control de calidad que tenemos, que estamos haciendo y que estamos proponiendo hacer, desde miel, piquinosis, leche, agua, alimentos manaseados. Y hay una... para más adelante, la producción de bioetanol, biofertilizante y biogás también en la escuela. Bueno, esa es nuestra escuela, esa es nuestra experiencia. Agradecerles a todos, a presentar toda la preimposición que han mostrado. Nos han ido a visitar, nos han ayudado muchísimo para que podamos emprender esto. Que es parte de un proyecto educativo que tiende a que los chicos puedan desarrollar sus propias producciones y que tengan esa visión de que también pueden ser emprendedores y tener el desarrollo productivo a través de las nuevas tecnologías y más cuando tenemos el apoyo de gente que sabe, que está dispuesto a transmitir todos sus conocimientos a aquellos que todavía no conocen como... Bueno, le agradezco. Aplausos. 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 Lo que yo creo es un ejemplo de educación donde todo lo que vivimos en esta entidad se puede ver perfectamente en una escuela y con los chicos trabajándolo. Y acá hay un reconocimiento también a todos los profesores que hoy vinieron y que son los que le ponen el nombre todos los días. Así que realmente un ejemplo muy, muy interesante que no queríamos dejarlo que lo podamos compartir. ¿Algún espacio de preguntas? Si alguien quiere hacer alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna cuestión especial antes de pasar al almuerzo. Es una pregunta en general. Yo soy de una zona donde hay muchos que están empezados en la escuela. ¿Cuánto se había desviado la parte de metales pesados y cuánto se había desviado la planta? ¿A quién? Bueno, no. Si tenemos estas condiciones de agua con arsénico, lo aconsejable es no hacer el cultivo hidropónico porque la planta absorbe en todos los nutrientes o metales que podamos tener exactamente. Así que en ese caso, si no se instalan filtros específicos, es conveniente, digamos, en principio, no comenzar con estos sistemas hasta que no tengamos un poco de más información. Por lo menos de mi parte, no sé si va a ser el comentario malo. Yo tengo el edificio médica. Bueno, cuando ustedes son en el par sénico, entonces, en principio tenía la preocupación de utilizar agua con arsénico, que son pasadas los propiedades, los propiedades, los propiedades. Según uno puede... Bueno, aquí sonó. Yo soy de una zona donde tenía arsénico, el agua del pozo, que son muy altos. Entonces, antes de hacer mi proyecto, me puse a investigar sobre el tema porque, si bien el agua tampoco era de gran calidad, no tenía nada para aprovechar. Finalmente no les terminé usando el pelo, estoy investigando el tema. Y, bueno, hay un trabajo de Estados Unidos que utilizando diez veces más concentración de arsénico de bibliotecnia, se dan un acuerdo de concentración exacta pero era muchísimo, probablemente hechuga solamente, y vieron que en el ciclo cultivo se acumula todo en raíz y, digamos, en el tallo, en el tallo del disco. En hoja los niveles llegaron a ser tan bajos que se consideraba apto reposo. Bueno, gracias por el aporte. De todas maneras, nosotros como INTA, que no sabemos exactamente esa agua si después se va a terminar usando como acá para cualquier otro tipo de especie, en principio no podemos recomendar ese tipo de agua, ¿no? Así que, por eso, nosotros como primera medida, lo que decimos es por ahora, hasta que tengamos mayor información, y te agradezco la tuya, no sería aconsejable, digamos, cuando hablamos de esos niveles de arsénico, ¿no? ¿Alguna otra pregunta para Leonardo? Quería consultarte si puedo llegar a contactarte. Uno de los proyectos que nosotros tenemos es compartir la información que hay sobre la bioponia para que, para un proyecto social, para gente que de repente no consigue el trabajo de otra forma, tenga una salida laboral. Y si podríamos contactarte para... Sí, usted y tu... Había uno de los chicos de Córdoba que iban a ir a conocer la escuela. Ah, buenísimo. Si quieren ir, no sé de dónde soy. De acá en Tarrueño. Ah, de Tarrueño. Cuando quieran venir a la escuela, dejo mi teléfono, todo. Espectacular. Todos nosotros estamos aprendiendo de ellos. Seguramente. ¿Sí? Lo que estamos trasladando es esa posibilidad de los chicos de que puedan tener ese desarrollo también. Claro. Precisamente, la parte educativa, ¿no cierto?, académica, que ustedes le enseñan a los chicos cómo se lo plantean, cómo se lo enseñan para enseñarle a otros. Hoy lo escuchaba usted, era de que en Gaino, yo fui a ese lugar de producción excelente, un lugar impecable. Diego Gaino queda al lado de San Antonio de Areco, justo pegado. Al lado de San Antonio de Areco hay una producción interesantísima de eroponia, muy buena, y todas las variedades que usted decía hoy de lechuga, mantienen ahí. Sí. Todas, impecable, impecable. Muy buena. En Gaino. ¿Cómo? En Gaino. En Gaino. En Diego Gaino, en la rada de San Antonio de Areco. Pero un lugar espectacular. En Ruta 8. En Ruta 8. En Ruta 8. Sí, sobre la Ruta 8. En Ruta 8. El año que viene para ampliar el invernáculo y hacer una producción completa de eroponia. Así que estamos esperando, si nos sale ese financiamiento para las escuelas técnicas que tienen esa posibilidad de pedir al Instituto Nacional de Educación Tecnológica, vamos a tener la posibilidad de ampliar esa producción y tener un sistema completo, como decía usted, con los caminos rectangulares. Eso ya lo tenemos presentado, así que queremos que nos hagan. Gracias. ¿Una pregunta? Sí. Primero en Chile. Ah, yo. ¿Es posible que pueda haber, que vayan a visitar algunas escuelas? Porque yo soy de Sárate. Sí, sí. ¿Y algunas escuelas que estén interesadas a armarnos un día, un horario? Lo que quieran. Ustedes nos puedan recibir. Lo que me olvidé decirles es que la Fundación, que nuestra escuela es una escuela de varones. En ese predio también hay una escuela de mujeres. Sí, hay dos escuelas en la Fundación Figueroa. Una escuela de varones agrotécnicas, que es la nuestra, que arranca en el 2001 y en el 2005 el arzobispo decidió hacer una escuela de mujeres también, porque como el legado era de 1931, Figueroa Sá decía que era una escuela para hombres, que el arzobispo adecuó ese testamento y decidió hacer una escuela de mujeres. Hay una escuela de mujeres que no es agrotécnicas, sino que es técnica en administración de las organizaciones. Es una economía. Pero también en ese predio hay dos escuelas. O sea que el campo, a pesar de que es un campo con mucha extensión, tiene que sostener dos escuelas. Y es un costo muy importante. Además que de la Fundación Figueroa Sala, dependen 60 familias que trabajan tanto en el sector educativo como en el sector productivo. Así que es un lugar muy lindo para conocer, visitar, y si alguna vez tienen la posibilidad de andar por ganadero, pueden pasar y visitar y conocer, porque es un proyecto muy interesante desde el punto de vista educativo y profil. ¿El delante de la creencia resultó más en sistemas? ¿Ya han probado varios sistemas? ¿El explotante o el explotante? El explotante anda muy bien a tubo, el de NFT fue la primera que plantamos y ya cuando la teníamos para cosechar se cortó la luz, todo el fin de semana le sonaba. Y todos los otros sustratos Recién los cosechamos Los sembramos hace un mes y medio Así que todavía no tuvimos Lo que sí que funciona muy bien Muy bien desde el punto de vista Del crecimiento de la planta La sanidad Como tiene riego automático eso El desarrollo de la planta es bueno Porque le garantizas que tenga Y las nutrientes correspondientes Además de trabajar con El fertilizante de liberación lenta Que trabajamos en Tanto en las piletas En sustratos como en las macetas Tiene un fertilizante de liberación lenta Y hasta ahora No hemos utilizado el uso de insecticida Porque parte de eso Nosotros consumimos también en el comedor Como tenemos los chicos No podemos estar echando Tantas cosas Porque después No solo que Tienes que comercializar Sino que tienes que consumir Los chicos en el tiempo después No, no, es un fertilizante para sustrato Que viene Son gránulos Perdistas Recubiertas con una membrana Que hace que el fertilizante A medida que se hidrata Va saliendo Hay fertilizantes Formulados Hasta para un año Una cosa Bueno, vamos a comer Primero de nada Saludar a los A todos En realidad Estas cosas se pueden hacer En las escuelas Porque tenés los sentidos Controvertidos Y no los atreven Eso es fundamental Rafael, Ricardo y Huentes Que soy yo Responsable De quien De los De los